No puedes experimentar el éxito sin antes vivir el fracaso. La codicia siempre te hará pagar cierto precio. Los lectores miran más. Esta es una clara imagen de lo que hacen los gobiernos con sus contribuyentes. Te conviertes en lo que alimentas tu mente. Esta es la triste realidad actual. Tu potencial no significa nada si no tomas acción. Las personas nunca van a entender algo hasta que les pasa a ellos. Agradezco todo tu apoyo a mi canal. Si este video te gustó, regálame un like y suscríbete.